En una ocasión un ladrón entró al banco gritándole a todos que nadie se mueva, el dinero no es de ustedes, mas en cambio su vida si les pertenece. En ese momento todos en el banco guardaron silencio y lentamente uno a uno se tiraron en el piso. A esto se le llama conceptos para cambiar mentalidades, o sea que cambias la manera convencional en la cual las personas piensan o perciben el mundo. En ese momento una mujer se acostó de forma provocativa en uno de los escritorios del banco, pero el ladrón le gritó y le dijo, Por favor señora, compórtase que se trata de un robo, no de una violación. A esto se le llama profesionalismo, significa que te debes enfocar en lo que estás especializado en realizar. Mientras los ladrones se escapaban, el ladrón más joven, con estudios profesionales en contaduría, le dijo al ladrón más viejo que apenas se había terminado la primaria, Oye viejo, contemos cuánto dinero nos trajimos del banco. En ese momento el ladrón viejo, evidentemente molesto, le dijo, No seas estúpido, no seas tonto, es mucho dinero para contarlo, esperemos a que en las noticias nos digan cuánto perdió el banco. A esto se le llama experiencia que te dan los años. La experiencia es en muchísimos casos más importante que solamente el papel que te ha dado una institución, una escuela, una universidad. Una vez que se fueron los ladrones, el supervisor del banco le dijo al gerente que había que llamar a la policía de inmediato para notificar cuántos habían robado. En ese momento el gerente le dijo, Antes de avisar debemos considerar los 5 millones que nos faltan del mes pasado, y lo reportamos como si los ladrones también se lo hubieran llevado. En ese momento el supervisor lo miró y le dijo, Correcto. A esto se le llama gerencia estratégica, o sea, aprender a sacar ventaja de una situación desfavorable o complicada. Al día siguiente en las noticias, en la televisión se reportó que se habían robado no 20, no 5, no 10, sino 100 millones del banco. Los ladrones solamente pudieron contar 20. En ese momento los ladrones molestos, enojaron, dijeron, Arriesgamos nuestras vidas por solamente 20 millones de pesos, Pero el gerente del banco se robó 80 y solamente en un parpadeo. Por lo visto conviene más estudiar y conocer el sistema que ser simplemente un vulgar ladrón. Y a esto se le llama conocimiento, y es tan valioso como el oro. El gerente del banco, feliz y sonriente, se sintió muy satisfecho, ya que sus pérdidas fueron cubiertas por el robo mediante la aseguradora del banco. A esto se le llama en el mundo comercial, aprovechamiento de oportunidades. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir, hijo, hija de Dios? Muchas veces nosotros nos sentimos muy motivados para hacer las cosas, pero no sabemos ni cómo empezar ni tampoco cómo seguir. Muchas veces tú no necesitas motivación, lo que necesitas es conocimiento. La palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. La Biblia dice que su palabra es como una lámpara, una lumbrera para nuestra senda, para nuestro camino. Y eso es exactamente lo que quiero decirte el día de hoy. Hay mucha gente que es muy espiritual y emocional y está bien, pero necesita crecer en conocimiento de la palabra y conocimiento práctico para hacer las cosas cotidianas del día a día. En síntesis, te invito a que no solamente ores, sino que estudies, estudies mucho para poder así alcanzar las formesas de Dios y ellas se vean reflejadas en tu vida. Muchas veces el enemigo no quiere que tú crezcas en conocimiento, pero el conocimiento es una gracia de Dios, es una bendición y también llevará tu fe a una nueva dimensión, a un nuevo nivel, para que así puedas ver cosas que antes no veías y entender otras que antes no entendías. En síntesis, el conocimiento viene de Dios y el conocimiento es una bendición que te ayudará a caminar, a perseverar y a alcanzar las promesas de Dios en tu vida. No solamente ores mucho, estudia mucho, lee mucho, capacítate mucho para así crecer también en la gracia y el favor de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!